Bien, bien. Bueno, qué situación, qué situación esto del encierro y la tercera edad especialmente, ¿no? Porque, bueno, en nuestro caso podemos tener contacto con un hijo, con nuestras parejas, si nos toca vivir en familia, pero muchos ancianos están o solos en los geriátricos o solos en sus casas. El tema o el desafío más grande con el tema de los adultos mayores es cómo hacer que la soledad a la cual nos obliga el aislamiento preventivo y social no se perciba como soledad. O sea, cómo acompañamos familiares y el equipo de salud para que los adultos mayores puedan atravesar este periodo de aislamiento solos, pero sin la percepción de la soledad. Y esto es un desafío que instala un compromiso que tal vez en el tiempo va a ser histórico de poner a los adultos mayores en la centralidad de la escena. Uno culturalmente, ante situaciones de tragedia, dice, las mujeres y los niños primero. En este caso, y de manera excepcional, los adultos mayores primero. Tenemos que poner especial cuidado en esta pandemia de COVID-19 en ese grupo poblacional, porque de las pocas certezas que tenemos de esta enfermedad, de la cual hace apenas tres o cuatro meses que estamos estudiando, sabemos que un virus extremadamente contagioso, tres o cuatro veces más contagioso que la gripe, además de ser muy contagioso, es un virus que contagia aún en personas que son asintomáticas. Entonces, la única medida que ha demostrado eficacia para evitar que los adultos mayores tomen contacto con el virus, es el aislamiento. Carlos... En el domicilio o en instituciones. Qué interesante lo que estabas diciendo, esto de poner nuevamente en la centralidad al anciano. Quiere decir que el coronavirus, en algo ha sumado, si se le puede ver su lado positivo, porque fíjate vos que da la sensación de que los habíamos abandonado, los habíamos dejado solos mucho antes, ¿no? A mí me gusta el juego de palabras de decir, no hay que confundir aislamiento con abandono. Aislamiento con abandono. Y el aislamiento es para cuidarlos a ellos, por eso hay que ejercer una tarea docente, en la cual disminuyamos el miedo que significa toda esta situación de pandemia a través del conocimiento de la enfermedad. Y en este conocimiento, una de las certezas es que si tomamos distancia de más de un metro y medio, el virus no va a poder entrar a ninguna persona y ningún adulto mayor. ¿Cuál es el desafío al cual nos vemos hoy como sociedad interpelados? En cómo hacemos para mantener la distancia física de metro y medio, continuar el acompañamiento hacia los adultos mayores y desde los adultos mayores. Porque uno que tiene contacto con diferentes experiencias, la gran mayoría de la gente grande no llega a los 80, a los 90 años sin un grado interesante de sabiduría y conocimiento. Y uno escucha periódicamente que los pacientes te dicen, doctor, yo soy vaquiana en la escasez. Yo he atravesado la dictadura del 76, atravesé la crisis del 2001. He vivido diferentes situaciones desde sus padres inmigrantes, abuelos, y que tienen un entrenamiento a sobrevivir en la adversidad e incluso asistir a sus hijos y nietos que no se pueden juntar el domingo a comer la pasta y ella la prepara y se las da para estar presente en su familia. O sea, yo creo que lo más saludable es entender que el envejecimiento hoy es un grupo de riesgo y hay que poner especial valor y cuidado en cuidar a los que nos cuidaron. Y en esto de la cuarentena, que estabas anunciando que probablemente se prorrogue, es bueno que digamos que en esta prórroga los últimos en salir van a ser los adultos mayores. Y ellos lo tienen que saber y tomar conciencia de eso, porque es más saludable para ellos, ¿no?, mentalmente. Yo creo que nada más honesto que manejarse con la verdad. Y la evidencia nos ha dicho que en las experiencias de otros países, los últimos en salir de la cuarentena van a ser los adultos mayores. Y termino con un refrán para agarrarnos de estos recursos del lenguaje. No confundir aislamiento con abandono y el que ríe último ríe mejor. El que ríe último ríe mejor. Hay que pasar el invierno ahora, Carlos, ¿no? Este y todos los inviernos, en realidad. Fue así, ¿no? Sí, eso y todas. Y además, en esto de esta cuarentena, también incorporar el concepto que no va a haber un fin abrupto. Claro. Yo te veía ahí cuando presentabas las provincias. Incluso en la provincia de Córdoba se está pensando, de manera inteligente, que hay algunas localidades, conversado con el intendente, por caso, tras la sierra, en donde se pueden encontrar mecanismos que no sean uniformes para todo el país. Yo creo que esta estrategia inicial del gobierno ha sido bastante buena para frenar el brote así excesivo que impide administrarlo. Ahora hay que ver cómo de manera inteligente nos vamos acomodando y de a poquito ir aprendiendo a convivir con pacientes con COVID. La última y te pido síntesis. ¿Estás de acuerdo con la medida que se tomó inicialmente y después se determinó que es inconstitucional de prohibirle la salida a los adultos mayores de 70 años en Buenos Aires? Del punto de vista sanitario es correcta la medida, pero creo que la implementación fue con lo que uno tiene disenso, digamos. Toda decisión política de salud pública tiene que tener el consenso de la sociedad. Hoy los cordobeses hemos respetado bastante bien este aislamiento. ¿Por qué? Porque entendimos, lo comprendimos y ejercimos la libertad colectiva de quedarnos dentro de domicilio. Yo creo que todos los adultos mayores son suficientemente inteligentes para entender, cuidarse y cuidarnos. ¿Habría que hacer hisopados generales en todos los geriátricos? Esa es una medida que se está empezando a implementar porque todo lo que uno va tomando como medida sanitaria es progresiva la evolución de la enfermedad. Claro. ¿Se acuerdan que al principio decíamos nos saludemos con el codo y después dijimos, no, tomemos un metro y medio, dos metros de distancia. Claro. Primero decíamos el barbijo solo a los pacientes y ahora el taparse la boca es universal. Claro. Y con respecto al hisopado o al test diagnóstico que tiene su costo, su procedimiento, su técnica, su falso positivo, su estrategia para tomarla, en el ámbito de los geriátricos que son grupos de riesgo como pasó en Saldano en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, se está empezando a hisopar no solamente a los internados sino también a todo el equipo de salud. Gracias, Carlos, por este contacto. Como siempre, tan cálido y tan claro, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto, lo que sea. Para promover la salud, bienvenida. Dale, muchas gracias.